Momento en que ambos equipos saltan al campo del Estadio Nacional. Este es el Motagua, preparándose los árbitros y este es el equipo Merengue. Mucho ambiente, el entusiasmo iba creciendo de cara al arranque y los jugadores obviamente no querían enfriarse. Si hay que saludarse antes, por supuesto, muchos se conocen, compañeros en la Selección Nacional. La cordialidad ante todo, ya en la cancha, rivalidad, pero sin llegar a las malas intenciones. El sorteo, allá está Amado Guevara, capitán de Motagua, Fabio de Sousa, capitán de Olimpia. Y así comenzó el partido, mire usted, trazo largo, error en la cobertura. Le queda a Ramiro Bruschi que le pega, es un centro, no, un disparo que casi termina en gol. Ramiro pide disculpas, él buscaba centrar, de hecho ve a Douglas Caetano y a él lo estaba buscando. Pero muy cerradito el envío, casi vence de todos modos a Donaldo Morales. Y ahí está Bruschi diciéndole a Caetano, tranquilo. En la próxima te la mando bien. Guevara mete el centro, la tiene Donis Escobar. Atención con esta jugada, Walter Hernández, cerca de los 10 minutos. Caetano solo para el primero, solito Caetano y el arquero. Perdona Douglas Caetano, mire usted. Se le venía el estadio encima, al centro delantero de Olimpia. Para su fortuna, mire lo que pasa en este saque de banda, justo en la siguiente jugada. Mire usted. El toque de Calderón, el centro desde Juan Carlos García. Se mueve Caetano, golazo. ¡Qué golazo de Douglas Caetano! Llegaba el 1 a 0. Minuto 10 de partido. Y Caetano se quitaba un peso de encima, que no le duró mucho, por cierto. Porque fallar el gol que había fallado. Y luego se repone con este golazo, porque es un golazo. El centro de García obliga a Caetano a dar algunos pasos hacia fuera del área. Alejándose de la portería. Y hace esto. Dirige perfecto el remate. No puede. Donaldo Morales. Y ganaba Olimpia. La respuesta de Motawa. Que tardó en aparecer. Pero fue sumando poco a poco. Pedió una falta que no existe. Ramiro Bruschi para Olimpia. Olimpia era mejor. Viene el servicio. Caetano hacia atrás. ¡El remate! De Boniak la mandó arriba. La mandó lejos. Centro ahora. Motawa con el intento. Y luego el choque de Amado Guevara. Con Donis Escobar. Tiro libre para Olimpia. Cerradito. El cabezazo de Fabio de Sousa. Llegó solo, pero no pudo bajar. Vea usted. Terrible le pega el defensor brasileño. Error en la cobertura. La tiene Boniak. Boniak para Ramiro. Está habilitado. Bruschi en el duelo. Mendoza atrás. Bruschi en el área. Se cayó Bruschi. Hay falta. Dice que no el árbitro. La acción continúa. Ramiro en el toque. Y Boniak con el remate que va afuera. Pero vea usted como Sergio Mendoza carga por la espalda a Ramiro Bruschi. A mí me parece un penal. Y además tarjeta roja. El árbitro venía muy lejos. Y no le ha permitido ver bien la acción. Y su auxiliar no le ha colaborado. Una entrada allí fuerte con cuidado. La superaba Ramiro Bruschi. Una salida demasiado apurada. Y luego Boniak no hallaba que hacer con la pelota. Y el zurdazo tampoco. Estaba perdiendo Olimpia muchas oportunidades. Aquí una salida realmente extraña de Donaldo Morales. A veces Donaldo Morales se pierde en los partidos. Y pone en riesgo su portería. Motagua al ataque. Odis Borjas por la derecha. Viene el toque. Jerry Benson. Amado Guevara. Amado engancha la marca. Amado le pegó. Golazo. Uno a uno. Cuando estaba terminando la primera etapa. Amado Guevara marca el empate. Le cayó del cielo a Motagua este gol. Porque no se miraba por donde. Benson en el toque. Y vean este amague de Amado Guevara. Y luego el zurdazo abajo. Imposible. Aquí no hay nada que hacer. Es un remate con mucha calidad. Luego de un enganche. Cuando lo cubría Walter Hernández. Vean. Este enrollo es determinante. Y luego se le trabó la pelota sobre el pie izquierdo. Y allí le pega con la zurda. Donis Escobar no llega. Estábamos uno por uno. Y así nos iríamos al descanso. Con el empate. Y con un partido que ya se miraba un poco más parejo. Olimpia a la ofensiva. Y Donaldo Morales para el tiro de esquina. Se levantó bien el arquero de los azules. A veces se exagera con las lanzadas. Leverón en el tiro libre para Motagua al palo. ¡Bombazo que va al poste! Mire la potencia con la que le pega Leverón. El Olimpia se salvaba por muy poco. Potente. Remate seco. Directo al poste. Motagua en el toque atrás para Claros. Claros levanta este servicio. Jerry Benson espera. ¡Cabezazo! Golazo de Motagua. Dos a uno. Llegaba la voltereta al marcador. Una acción que parece practicada. Porque Claros coloca la pelota en un punto del área. La buscó Jerry Benson. Muy solito. Muy desmarcado. Y mire el cabezazo. Es un remate espectacular. Donis Escobar, aunque se hubiera lanzado, no llega. Mire todo el viaje de la pelota en Supermotion. ¡Y qué golazo! Así lo celebraba Jerry Benson. Se ganó amarilla por quitarse la camiseta. Olimpia la ofensiva. Abajo en el marcador. Pelota en el área. Reinaldo Tilguer le pegó terrible a la pelota. Y pide disculpas. Y dice buen pase porque fue bueno el servicio. Olimpia insiste. Abajo en el tanteador. Centro de Boniek. ¿Quién llega? ¡Ramiro! Gol de Olimpia. ¡Ramiro Bruschi con el cabezazo! Chaparro y todo. Pero miren cómo se levanta en el área. Y deja sin opciones al arquero. Douglas Caetano casi llega a la pelota. La buscó Caetano. No llega. Y quien llegó muy bien fue Ramiro Bruschi. Claro, lo ven Chaparro en el área. Nadie lo marca. Pero miren lo que les pasa por dejarlo solo. El uruguayo marca. Y emparejaba el juego. Dos a dos. Motobola ofensiva. Error de Tilgo. La pelota que pica. El remate muy apurado. Y luego mire esto. El auxiliar llega a poner calma. Y el auxiliar quiere agarrar a sopapos a Jerry Benson. ¡Qué bárbaro el auxiliar! Increíble. Amarilla para el auxiliar, por favor. ¡Qué mala actuación del auxiliar! Y Amado Guevara le reclama. Rarísimo ver eso. Que un auxiliar vaya y empuje de esa manera a un jugador. Una cosa es ponerse enfrente para que no golpee. Y otra es pegarle ese golpe. Bueno, final. Dos a dos. Partido de ida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!